Descansa en paz, emperador Maximiliano Amor y archiducte muy digno de lamentar Príncipe de Austria que te ha ido por engaños Abandonaste tu nación de mi amar En donde están aquellos sitios envidiables Donde feliz con tu perlota y vivías Porque has venido a desanfiar al indio Juárez Siendo a la vez que tu nación no lo ofrendía Fue aquella ley del 3 de octubre que dictaste Y que firmaste con puño virme tranquilo Y a los primeros que con ella ejecutaste Fueron arteaga y salazar hombres muy dignos Mas se llegó el glorioso día de la venganza Y fue preciso que tu sangre se vertiese Cual se vertió la de los hijos de mi patria Allá en los campos entre belgas y franceses Fuiste en Querétaro sitiado y aprendido Por el valor y la destreza de su obedo Y sentenciado a la pena de cinco tíos Según las leyes del 25 de enero En el gran teatro de Esturbide se reunió Aquel consejo que iba a destinar su suerte Los que juraron por la ley de Napoleón El 3 de julio del año 67 Dos integrantes de aquel consejo de guerra Fue Platón Sánchez un teniente coronel Emilio López y el señor Don Manuel Rueda Y otros miembros de aquel supremo poder Los defensores Mariano Rivas Palacio Emilio Ortega y el señor Rafael Martínez Teniendo la orden de librarlo de aquel paso Hicieron todo cuanto más les fue posible Una esperanza les quedaba todavía Era el indulto en tan triste situación Pero el consejo dispuso que a los tres días Fuera al cadalso con Mejía y Miramón Llegando al punto destinado para el hecho Se colocó Maximiliano a la derecha Y Miramón con el coro dando el centro Y ya me guía al lado de la siniestra Maximiliano dijo a los que allí se hallaban Que viva México y su gran soberanía Y que la sangre que ha vertido entre sus armas Que sea la última que vierta en este día Serían en punto las cinco de la mañana Cuando Mejía, Maximiliano y Miramón Un alo humo saltado por las armas Subía sus cuerpos como púnedre crespón Yo he robado el detonación de quince tiros Y luego un fúnebre silencio vino al fin Es que la horrible ejecución se había cumplido Maximiliano había dejado de existir Se estremeció por el antiguo continente La casa de auce demostraba en su recinto Un gran dolor al saberlo y sobre suerte De un descendiente del famoso Carlos V Al sucumbir en el cerro de las campanas Acompañado de Mejías y Miramón Nunca pensaste que armas republicanas Te quitaría la existencia de tu ocasión En vano fue tu pobre esposa hasta París A recibir nuevo desde Napoleón En vano fue hasta el Vaticano lo infeliz Solo a perder el testamento y la razón Pobre Carlota El memorable cerro de las campanas En vano fue tu pobre esposa y la razón En vano fue tu pobre esposa y la razón